Gracias. Continuamos avanzando. Yo no sé si avanzar en el tiempo o retroceder en el tiempo de esta aventura que estamos haciendo en este tiempo de los 29 aquí de Krabur. Ahora, se ven las chiquititas, ¿se van a preparar? ¿Sí? ¿Para el escenario? ¡Miren estas bellezas! ¡Miren estas bellezas! ¡Ahí lo que son! ¡Vividas! ¡Preciosas! Buenas noches, compañeras, porque yo entro. Ustedes no saben lo que necesitamos nosotros en el ensayo, porque acabo el ensayo es todo, ¿vale? Así que, bueno, se viene entonces. Mil gracias a la categoría. Eva Roldán, Victoria, Camila, Eva, Antonia, Yuliana, señoras y señores. ¡Vaya la coca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Cuántos aplausos para las festas! Hicieron todo, ¿eh? ¡Qué matrimonía, por favor! ¡Qué futuro que tiene! Muy bien, a la próxima, a la próxima, a la historia también a la Antonia y a la Juliana que bailaron para todos. ¡Gracias!